¿Qué tal mis homies? El día de hoy nuevamente con un pequeño video para ustedes, donde vamos a hablar de la nueva X-Blade 160 de Honda, un maquinón la verdad. Esta moto cuenta con un motor 162,7 centímetros cúbicos, con una potencia de 13,7 HP, un torque de 14,7 Nm a 5,500 revoluciones por minuto. El sistema encendido es eléctrico y a patada. En cuestión de frenos, cuenta con un freno de disco delantero que tiene ABS y el freno trasero solamente es tambor mecánico. Lo destacable de Honda es que cuenta con unos frenos buenos, en realidad que te pueden responder ante cualquier eventualidad que pueda suceder. En tanto a neumáticos, el neumático delantero es 80-117 y el neumático trasero es 130-70-17. Ambos son aros de aleación. Muy buenos, muy buenos. Si hablamos de suspensión, la suspensión delantera son horquillas telescópicas y la suspensión trasera es un amortiguador central, que le decimos en otras palabras monoshock, que también caracteriza en Honda que sus amortiguadores cumplen todas sus funciones. Ahora vamos a hablar de una parte muy importante, creo, para cuando vas a escoger una moto, cuando te la quieres comprar. Es el rendimiento, en realidad. Esta moto usa una gasolina de 95 octanajes, que la recomendada es una moto full injection, cuenta con inyección electrónica. La capacidad del tanque son 3,20 galones aproximadamente y su autonomía rinde 507 kilómetros. O sea, llenando el tanque, tú puedes recorrer 507 kilómetros. Muy tranquilo. Y el rendimiento por galón son 160 kilómetros. Pero todos sabemos que eso puede variar mucho. Puede que sea menos, puede que sea de repente un poquito más, depende si estás en ciudad, si ya estás en carretera. Para finalizar con toda la ficha técnica de la moto, en realidad, la transmisión es mecánica, son 5 velocidades. Su velocidad máxima son 115 kilómetros por hora. Siento que a veces le puedes sacar un poco más. Cuenta con un tablero digital muy bonito y que te especifica casi todo. Y a todo eso, pues, le sumamos que la moto es una moto que pesa 142 kilogramos. No es tan pesada, o sea que fácil te metes por el tráfico y puedes hacer tus amagues por ahí. Pero ya, bueno, eso depende de cada uno, como les digo, ¿no? Ahora sí, vamos a hablar del precio. La moto cuesta 9.060 soles, que es un precio elevado, elevado. Pero, en mi opinión personal, siento que es una moto que lo paga. Yo sí, sí me la compraría. Porque, uno, que Honda es una marca, pues, que tiene años en el mercado y que te brinda buenas cosas. Dos, que es una moto muy bonita y que siento que en calidad-precio está bien. Y tres, que es una moto que la puedes utilizar en todo. O sea, para el trabajo, para la aventura, si quieres rutear. Para lo que tú quieras, es una moto que se adecua muy bien. Así que eso fue todo, mis homies. Y ya saben, por favor, si les gusta el video, denle like y suscríbanse. Traten de compartir cualquier cosa en los comentarios. Y espero que todos estén bien, cuiden y cuiden a sus familias. Saludos.